No, no puedo ofrecer más de lo que tú ves Y el destino, mi suerte, solo sigo a tus pies Y el calor que me das, me alimenta de fe Y si puedo volar, es porque sé que estás bien No temas, yo te cuidaré Seré la voz, te cantaré Voy a salvarte Te cuidaré Voy a salvarte Yo no puedo ser fuerte si no me haces creer Tu mirada me muertes y me rozas la piel Y un minuto de más a tu lado sin ti Se convierte en un mar, un precipicio sin fin No temas, yo te cuidaré Seré la voz, te cantaré Voy a salvarte Te cuidaré, yo voy a salvarte No temas, yo te cuidaré No temas, yo te cuidaré Seré la voz, seré la voz Seré la voz, te cantaré Hoy voy a salvarte Te cuidaré, yo voy a salvarte Te cuidaré